Hay una cosa de la que estamos seguros. México es el centro del universo. Y hace mucho tiempo... Ah, bueno, la plática más que nada va a ser mi historia de... originalmente fue de la ciudad de México. Entonces va a ser mi historia de cómo desde niño hasta el libro de la vida. Y todo... yo siempre digo que los tacos del éxito se están derramando de salsa de fracaso. Más que nada va a ser una plática de cómo me fui a estudiar afuera, mis primeros trabajos, cómo estuve de ilegal en Estados Unidos, cómo encontré visa de trabajo, cómo vendí mi primera serie de internet, luego cómo vendí mi primera serie de televisión, y luego al final cómo vendí mi primera película. ¿Cómo hacer un personaje que fuera entrañable? Para mí el secreto que hemos hecho es que siempre basamos todos los personajes, buenos, malos, en gente que conocemos. Entonces, en mis abuelos, en mis tíos, en primos, en amigos de la escuela, en la exnovia, siempre, por más fantástico que sea el personaje, siempre viene de una persona real o de una relación real. Bueno, esta plática más que nada es una invitación gigantesca a todos los soñadores, como yo era cuando empecé en esto, a que aprendan de todos mis errores y a que aprendan de todo lo que me pasó a mí. A mí me encanta un dicho que decía Robert Rodríguez, es que todo el mundo tenemos 10 cortometrajes horribles dentro de nosotros, y entre más rápido salen, mejor. Entonces, eso lo tomé mucho, muy a pecho, y pues más que nada tratar de ayudar a las generaciones que vienen. A mí me ayudaron las generaciones, ahora sí, que más grandes. Entonces, ahora me toca a mí también ser un pedazo de la cadenita y entre todos ayudarnos. Gracias por ver el video.